¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está vendiendo mi niño? Hoy se está ofuscando Esperando con el móvil no para de sonar Estoy esperando a la mamá El puchero que carne va a llevar Esa carne hay que buscarla Así que déjame, primo, soy sincero Toma machete, lo llevo entero Gracias a Big Brown no quiero Porque mañana lleva carne el puchero Eso está claro No pueden conmigo, me los gato Estoy esperando al gato Lo que le pasa es que me ven cara frasquito Pero pinta de novato Fospera Y me lo cargo su su esquera Si lo quiero lo veo fuera Lo que pasa es, my nigga Que estamos jugando en otra lega Fospera No hay frontera Para mí la vida es una utopía Una autovía hacia las guerras Que tiene el guero tirando crema A ver si gente me gusta y juega ¡Tiempo! Ruido para Roca, chavales Ese ruidito, vámonos, señores Una manita al aire para semis ¿No? Ey yo, ey yo, ey yo, ey yo, ey yo ¿Quién me sigue? Yo Desde chico, sí Desde chiquillo Haciendo rap guapos Marcando el estribillo A mí me mola Un instrumental El sonido del dinero Dentro de mi bolsillo Así voy pa' la batalla Solo tengo un horizonte Y no es nada porque soy ciego Este es el relevo que cogí Cuando no podían correr más Y se trataba de salvar los huevos En este juego Mi madre sabe algo No he echado toda mi puta vida Para pensarlo en un rato Me he aprendido a cultirme Joder, si hasta me han salido calmas Te lo ha chillerato El rollo ha sido simple desde siempre Si sabes que lo puedo hacer Y sigo improvisando Tú déjame el ritmo Que yo lo trato rato El 24, yo 32 y vacilando Las cosas van en rollo Si lo pillo que le pese Yo lo traigo con más suspense En la cenita de un cigarro de Hitchcock Mientras escucho un tema de PRS Así la marco Yo nunca te colé En mi vitrina En la cabeza del rey Estoy aprendiendo A reconfigurar el presente A través de la pupila De Nicolas Cage ¡Tiempo! Un ruidito, Peña ¡Ruido! Empieza tu banda Me acerco al Burger King Con la cara de Mis vitas No sé, ¿sabes? Total, que acabo diciendo Venga, que he ganado la beatground Que soy el tader Poco que decir Poco que objetar Me pone mi hamburguesa Me tengo que marchar Unas patatas para el Donald Una cola para el Roca Y luego una fotita de postureo Con el BTA Este es mi rollo Así me lo marco y más Pa' que luego me sigáis En el Instagram ¡Vamos! Tader.prs No lo dudéis Hacedlo en casa Nada más llegar Este es el rollo Lo aprendí desde pequeño Porque sabía cómo hacerlo Y siempre puse empeño Mis pesadillas se llevaban Con instrumentales Y hoy las cabalgo En mis mejores sueños Un poeta lo escribe Sangra Y cuando se muere Lo hace a propósito Y cuando escribe No lo hace ni anónimo No duelen las letras Duele que sea incógnito La mano al aire Si tiraste la piedra Y si te quedaste sin huevos Márchate Aquí se juega solo un deporte No se cree en Dios Se cree en uno mismo Y se tiene fe ¡Tiempo! Cuando quieras, Roquita Cuando quieras Yo quiero manos al aire Si no, no nos vamos Yeah, que Tú lo sabes Hasta la tanta Pensando en lo de siempre Por mi gente Estoy mirando el boli Pacientemente Yo creo que me está hablando Mi subconsciente Me dice que me salga a la calle Empieza a taquear Mi nombre con permanente Estoy en la calle Pensando Con pistola en manos Matar al dirigente Yeah Esto es la mierda No quiero cata Estamos machacando Y ya está Yo no quiero el dinero Con ver a mi niño De Málaga me basta Un saludito para ellos Que el mute Que no veas como se sale Esos son los verdaderos raperos Los que hoy en día Por su peso valen Aunque vosotros No lo entenderéis Son pumos pequeñitos Pa' entenderlo Por eso Es la ecuación perfecta Si quieres yo ayudo a resolverlo Estoy aquí con mis colegas Tú lo sabes Me da igual quien gane Primo eso es pamplina Estamos en la calle En la esquina Impartiendo a juventud La disciplina ¡Tiempo! ¡Tiempo, coño! Y yo ¡Diago Escudero! Pero hacerlo bien, coño ¡Diago Escudero! Jurado ¡Tres, dos, uno! ¡Hagan atada, hermano!